Bueno, este caso nos llega de parte de Zully Fuenmayor, que Zully quiere, le podamos aclarar, si los servicios públicos de agua, electricidad, gas del edificio, que constituyen gastos comunes del edificio, deben ser cancelados por los propietarios aun cuando los apartamentos estén desocupados. Y esta pregunta es interesante, señora Zully, porque está referida justamente a lo que nos señala la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal nos dice que a cada apartamento se le atribuye una cuota, como una cuota aparte, un porcentaje en relación al total del inmueble, y ese porcentaje es justamente el módulo para que todos determinen cómo participan los vecinos en las cargas y en los beneficios del inmueble. Las cargas son los gastos comunes y los beneficios es que si en algún momento hay una retribución a los propietarios, pues ellos también recibirán esa retribución en proporción a la licuota que tiene. Y que todas, además de eso, la ley establece cuáles son todas las cosas comunes a los apartamentos. Y cuando establece cuáles son las cosas comunes, establece también que aquellos servicios derivados de la conservación y mantenimiento de las cosas comunes tienen que ser pagados por los propietarios en su totalidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que los apartamentos, perdón, los propietarios están obligados a construir con todos los gastos comunes o con algunos de ellos en función de lo que puedan decidir en proporción a esa licuota, a ese porcentaje. Y para eso no puede determinarse si la persona vive o no vive en el inmueble. En el mismo momento en que yo compro un apartamento, que yo compro un inmueble en propiedad horizontal, cuando firmo el documento de propiedad, declaro que yo asumo y me obligo a dar cumplimiento con todas las normas de condominio y el mismo régimen de propiedad horizontal. Entonces yo decido si utilizo el apartamento, pero estoy obligado vinculado y vinculado a pagar todos los servicios públicos que se establezcan. Hay algunos casos muy puntuales, muy particulares que hemos visto en el ejercicio personal profesional donde algunos vecinos han decidido dividir los gastos comunes en proporción. Por ejemplo, me refiero al caso específico de la contratación de camiones cisternas que hacen el servicio de agua de los llenaderos hasta los inmuebles, como es el caso por ejemplo de Margarita y también Caracas que tienen graves problemas de suministro de agua y que tienen que comprar esas cisternas. Bueno, en Margarita, que son inmuebles vacacionales, han llegado a los acuerdos donde el 50% de este servicio o de esa carga por concepto de pago de cisternas lo asume la total de los propietarios y el otro 50% lo asumen las personas que vivan efectivamente allá. Y esto lo hacen ellos por acuerdo, por acuerdo entre los propietarios porque si bien es cierto que todos tienen que cancelarlo, también es cierto que parte de ese consumo va a las tasas de cada uno de ellos. Entonces, hay algunos acuerdos que se hacen, pero en línea general, la norma y la regla general es que todos los gastos causados por el mantenimiento y la conservación de las tasas comunes deben ser pagados en igualdad de exposiciones si son gastos comunes. Si no son gastos comunes, como pasa por ejemplo con el gas, hay otras formas de administración y la práctica nos ha enseñado que cada comunidad establece cuál es el mecanismo o a través del cual van a hacer esa recaudación. Porque al no ser una recaudación de cosas comunes, no estaríamos obligados a incluirlo en el abismo o en la planería de adquisición a menos que la comunidad de copropietarios vía carta consulta o en asamblea haya declarado ese gasto como un gasto común. Y para eso necesitaría la aprobación de al menos el 75% de la comunidad de copropietarios porque así lo establece el artículo 11 de la ley de propiedad horizontal. Entonces, haciendo el resumen, todos los gastos por consumo de servicios públicos que sean gastos comunes tienen que ser cancelados por la totalidad de los propietarios, residan o no residan en el edificio, porque son gastos de mantenimiento de esos inmuebles. Pero hay situaciones muy puntuales, como en el caso del pago de las cisternas y el pago del llenado de la bombona, a los cuales las personas o las comunidades pueden llegar a ciertos acuerdos. De esta manera le damos respuesta a nuestra amiga Zuli Fuenmayor, que nos escribió al servicio público y gratuito de micondominio.com.